Bueno, ah, tiene perros. ¡Tú, la vieja loca de los perros! Esta era gitana, gitanaca del to. ¡Eh, qué son! ¡Oh, Dios! ¿Cómo hacía la voz gitana? No sé. ¿Qué quieres un día como este? Este es el canódromo de... Sí, canódromo de Mamamu. ¿Qué es? Mamu Jan. Mamu Jan. No lo sabías. ¿Quieres una carga de perros? La apuesta mínima son 10 rupias. Sí, lo intento, sí. Entonces, primero entra y elige al perrito que piensas que corría más rápido y traelo aquí. ¡Ah, mierda! Venga una forma de conocer cuál es el perro que corría más rápido. Piensa como un perro. Piensa como un perro. Tal vez olfateándoles el trasero, conozca... No, no toques canciones. Conozca sus secretos. Tú corres rápido, tú corres rápido. ¡Uh, el perro lo de al lado es una buena apuesta! ¡Eh! Mira, aquí hay que plantar algo. Esperad, chicos. Esto no lo he llegado a perder al volver en el tiempo, yo creo. Es momento. No he vuelto en el tiempo aún. Pero bueno, da igual. Voy a plantar esto. La máscara de la verdad no la tengo. Con la máscara de la verdad podría ver cuál es el perro que corre más rápido de antemano. Y básicamente hacer trampas, trampudas, trampudas de la hostia. No tengo la espada. ¿Cómo extraño mi espada? He hecho de menos mi espada. Ah, por cierto. Habréis notado que en este juego no hay esculturas doradas. Hola. ¿Tú eres bueno? ¿Eres un buen perro? ¿Eres un buen perro? ¿Eres un chico bueno? ¡Uy! ¡Que le den por culo! Vamos por intuición. El dorado este que está aquí olisqueando la verja tiene buena pinta. Es dorado. Al no haber perro rojo, imagino que tú seas el que corras más. Lo más seguro es que no, pero da igual. Veamos una carrera de perros. Las carreras de cabeza eran más emocionantes, pero bueno. Quiero al perro, sí. Si el perro que me traes llega primero, triplicarás lo que apostaste. Con la segunda posición, ¿otrías el doble? Y el perro... Si el perro que me traes llega al tercer y quinto puesto, recuperarás lo jugado. Si tu perro llega después, perdás lo que hubieras apostado. ¡Apuesto todo! Tengo confianza en mi perro. Que acabo de conocer. Es dorado. Trita entonces, no puedo apostar más. Vamos perro, confío en ti. Vamos. Estás por la línea de fuera, más o menos. Vete por dentro. Por dentro, por dentro perro. No vayas en fila india. Deja olisquear a los delante. Recorta por dentro. No hace falta ir por el medio. Recorta por dentro. El perro azul corre de la hostia. Un perro blanco genérico de mierda que va por ahí, casi el primero. Perro dorado, me estás fallando. Me estás fallando un montonaco. Ni siquiera estás... A ver, deja el pelotón. Se están... Tenemos a cuatro que se están desmarcando ya. Solo es una vuelta. ¿Qué se llama hace una vuelta? No sé si es una vuelta. Puto perro blanco genérico de mierda. Y el azul parecía que iba bien. Y luego ha ido después que el mío. Esto es su tongo. Tongazo. Esto está mañadísimo. ¿Fue una mala elección? Si no sabes cómo se siente tu mascota, no seas capaz de saber cómo competirá. No, quiero jugar otra vez. Tengo una rupia. Me ha sacado. ¿En serio? Vale. Mira. Te miraré mal, por lo menos. Fuera la máscara. No me gusta. Bien. He perdido muchas rupias. No pasa nada. Las he ganado aquí. No es que me haya sacado del banco aposta. En el banco conseguí las bombas. Esto me ha salido gratis. El problema, no voy a poder conseguir la epona. Pero puedo ir ligeramente más rápido al máximo. Con mi querida máscara del conejo. Capucha de conejo. Esto era la hostia. Uy, mira la diferencia. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Eso. Vámonos a la ciudad. El mejor de la bruja del pantano es que la puntería la llevo regular. Entonces no me fío yo mucho de mis posibilidades. Ahora. Hay una cosa que quiero comprobar. Voy a salir del rancho. Romani. No va más rancho Lon Lon. Vamos a salir del rancho. Vamos a ignorar totalmente a Tingle. Por aquí había más cosas que no voy a ver ahora mismo. Quiero ver si volvía el pájaro. Porque me debe una espada. Y necesito esa espada. Bastante importante esa espada. Pájaro. ¿Dónde está el... No está el pájaro. ¿No guardaba el pájaro lo que robaba en alguna parte o algo así? Es que ahora estoy jodido. Un montonazo además. Si vuelvo atrás en el tiempo recuperaré mis cosas. Aquí hay mariposas volando. No hay nada. Usualmente significa que hay algo. Ah, mierda. Creo que voy a tener que volver atrás en el tiempo. Pero antes supongo que voy a ver si he ganado la lotería. Bueno, voy a ver el número de la lotería. Ganador. A ver qué pasa. Veamos. Voy a avanzar medio día en el tiempo. Vamos a hacerlo de noche. Bueno, seis horillas. La canción era tal que así, ¿verdad? Sí, vale. Viajemos en el tiempo. Necesito mi espada. De verdad que sí. No la venden en ninguna tienda, ¿verdad? Como mi escudo. Recupero la espada al volver al primer día. Bien, gracias. No he estado seguro. Primero, a ver el boleto. Que lo más probable es que no me haya tocado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ya sabré cuál es. Vamos a anunciar los números ganadores. Su apuesta es 1, 2, 3. Los números ganadores de hoy son 7, 3, 4. Lo mismo. Igualico. ¿Cuánto gano por acertar un número pero no en la posición indicada? Nada. Vaya. Lo suponía. Tú, 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 me vais a disculpar un momento, un momento, un momento. No, he preparado el bloc de notas y tenía que haberlo hecho porque tengo números importantes. Números ganadores. ¿Qué bloc de notas ni qué bloc de notas? 7, 3, 4, ¿verdad? 7, 3, 4. Y ahí está junto al número de mi contraseña de los Bomber. Vaya, por Dios. Voy a tener que usar chetos en la lotería para ganar dinero gratis. Qué desgracia. Ya ha vuelto la pantalla. Es que la he tenido que quitar para abrir el bloc de notas. Para que no se viera ahí en medio que sea un poco feo. Bien. Muy mal. Sí. Ya veremos. ¿Quién ríe el último? Si yo compro un boleto puedo hacerlo mañana por la mañana o así se en punto. Vuelva cuando quiera. Yo iría despejando porque puede que mueras. Quédate si quieres, pero yo me piro. Bien. Entonces. Creo que tenemos que volver al primer día. Ya no hay nada más que hacer. Ah, espérate un momento. Estas tiendas ni siquiera intenté entrar. No intenté entrar a todas estas tiendas. Me estoy saliendo. Vaya por Dios. El hippie. Vaya por Dios. El hippie me enseña esgrima. Tú sí que eres un hippie. El otro hippie no es tan hippie. No he recordado que estuvieras en este juego. Oh, qué adorable. Déjame tirar tus grandes orejas. Ah, vaya. Es verdad. Tengo las capuchas del conejo. Si esto es aquí el camino de la espada, se te mancharán. Así que quítatelas. Voy, 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 voy. Se extienden rumores que sugieren que la luna se está cayendo. Pero puedes ser tranquilo mientras yo esté en la ciudad. Esta noche cortaré la luna en trocitos. Si no... Si uno no tiene esa clase de habilidad, no puede enseñar el camino de la espada a otros. Si quieres ser tan poderoso como yo, entonces te enseñaré esta noche. Lo intentarás... ¿Con qué espada? No tengo espada, pero mira, tengo una rupia. ¡Toto! ¿Qué puede enseñarle a alguien que no tiene espada? Vaya. Ahí me ha pillado. Por lo menos no ha cogido la rupia. Es un hippie honesto. No está mal. ¿Por qué el hippie enseña clases de espada? No recordaba que el hippie enseñara clases de espada. No recordaba que el hippie estuviera en este juego. ¿Y esto qué es? Vamos a golizmear. Oficina... Ah, sí, correos. Aquí luego habrá misiones secundarias que hacer. Si fijo la cámara detrás mío, veo la puerta. Disfrutar de la puerta. Hola... Oh... Esto... Era interesante. Hora de esta semana. Mañana recogida, tarde repardo, noche práctica. Fase de la semana. No vaguéis. Los cielos y mi esposa estarán vigilando. No sé si mencionar los cielos en esta situación es la mejor idea del mundo. Por cierto, te voy a añadir a mi diario. No te importa, ¿no? Esto de aquí, si os fijáis, es el diario que tiene Link. Es el mismo puto diario. Es... Aquí había cosas que luego pasaban en el diario. Bueno. Háblame. Oh, quiero oír. Pero... No está escrito en el horario. Para mí el horario de envíos es lo prioritario. El cartero cuya propiedad es el reparto. Ha sido dañado tu cuaderno. Hasta la muerte. Sigue siendo un orgullo para el oficio. Todos quieren ser como tú. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Por cierto, me gustaría mucho robarte el uniforme. Porque juraría que en algún momento tenía que robártelo. Pero bueno. Creo que no hay nada más que hacer por aquí. Disfruta de tu agonía y muerte. Yo me voy al pasado. No, si la espada sabía que era valiosa. Pensaba que podía matar al puñetero pájaro, pero no. Mira. Soy un derrochador. Como pensaba que tú eras un hippie, pero se ve que no. Eres un hippie impostor. Te has estado haciendo pasar por el hippie todo este tiempo. ¿Quién eres de verdad? Mira. Para que lo sepas. Porque sé que sabes estas cosas. Voy a bajar en el tiempo. Delante tuyo. Y voy a malgastar una rupia. ¿Qué vas a hacer para evitarlo? ¿Eh? 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 Hasta luego. Espero haberle tocado al derecho. Si lo ha tocado al revés, sería un poco ridículo esto. Es la invertida. Mierda. Bueno, pero el tiempo vuelve a la normalidad. Ahora vas a morir más rápido. Y yo me voy. Era definitivamente la canción así, no como la he tocado. ¿La he vuelto a tocar al revés? Bien, no, le he tocado al derecho. Nunca recuerdo cuál era la primera. Si derecha o abajo. Voy a malgastar una rupia. ¿Qué vas a hacer para evitarlo? ¿Eh? 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 ¡Uy! Me encanta esta escena. Mis bombas, mis flechas, mis rupias. Todo la mierda. Bueno, mis rupias. Una rupia. Y volvemos al primer día otra vez. Más. Ahora tengo la espada. El camino más rápido de las montañas es el a través de la puerta norte. Voy para allá. Pero, ¿queréis ver una paradoja temporal? Esto es una paradoja temporal. Link ha vuelto a través del tiempo con los objetos que se suponía que tenía cuando tocó la ocarina. ¿Por qué? Porque las máscaras las tengo. Por algún motivo se pierden las bombas y eso. Y la foto se ha perdido también. Pero la espada no debería tenerla. Tú, la espada es una paradoja en sí misma. Así que debe ser más poderosa por lo tanto ahora. Eh, bien. Bien. Tengo la espada. Eso es importante. Ahora puedo hacer cosas. No voy a ir al siguiente templo todavía. La ciudad creo que ya lo he explorado bastante, más o menos, bien, ¿no? Me faltan para mostrar algunos minijuegos y algunas otras cosas. Pero. Puedo. Tú me vas a cortar el paso otra vez porque no me conoces. Puedo por lo menos ir al rancho a mostrar que está cerrado. Claro, tienes una espada, etcétera, 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 para adelante. He perdido la foto del búho, pero ya no me aceptaba en la foto del búho. Lo cual es un poco cabronada. O sea, a cierto día. Voy a pasar del pájaro. Porque no me gusta ese pájaro. Un momento, ¿puedo correr más? Uh, corre. Corre, Link, corre. Para que veamos un pedrolo que no nos va a servir para nada verlo. Pero bueno. Camino lácteo. Hay un... Un pedrusco interesantemente grande. Voy a activar la estatua. Hola, estatua. Que esto me faltó por hacer. Y esto no lo he visto antes, ya que estoy, lo voy a ver. Circuito Gorman. Ah, se llama Gorman. Hogar de los expertos en monta de caballos. Principiantes, bienvenidos, por favor. Vengan cuando quieran. Voy para allá. No voy a poder, pero bueno. Circuito de Gorman. Es Luigi. Básicamente, Gorman es el Luigi. Tiene que liarla de alguna manera siempre. Ah, espera. Bueno, no. Gorman son dos Luigis. Perdón. Luigi uno. Luigi dos. Y hay otro Luigi en la ciudad. Son un trío de hermanos. ¿Qué quieres? Como gritan. Siempre gritan igual los Luigis. ¿Sabes que este es el lugar? Es el centro de entrenamiento de caballos de los hermanos Gorman. No tienes nada que hacer aquí si no tienes un caballo. Ahora lárgate. Largo. Los sospechosos, hermanos Gorman. Eso es juzgar a la gente antes de conocerla. Vale que tienes... En el otro universo de tan malos. Pero bueno. Juzga a la gente. Júzgala. ¿Quieres comprar algo de leche? Esto es solo entre tú y yo. Esa leche que producen en el rancho Romani está aguada. No merece la pena beberla. Nosotros no hacemos esa clase de cosas aquí. La nuestra es la buena de verdad. Siempre fresca y repleta de vitaminas. ¿Es verdad? Solo te la venderé. Barata a ti. ¿Qué te parece? 50 rupias. Nope. No tengo. Es que no tengo. Oh, ¿de verdad? Una leche tan buena como esta te costaría el doble en la ciudad. ¿Es verdad? Me da igual. Lo importante es que no tengo pasta. No me he quedado sin fondos. Está todo en el banco del supuesto hippie. Haré una foto a Tingley y ganarás el concurso. De verdad. Yo creo que es troleada. Pero bueno, venga. ¿Dónde está Tingley? Me ha abandonado. Me ha abandonado Tingley. No pensaba que esto sucediera. Estaba en la ruta anterior. No sé. Pero vamos a hablar con el obrero que está aquí dándole al pico. Eres el auténtico héroe. Demuestra lo que la clase proletaria puede conseguir solo que forzándose un poco. Ah, que me ha bloqueado el camino al rancho Romani. Lo siento. Tendré... Lo quitaré rápidamente. Dos días, campeón. Pero oye. El esfuerzo se agradece. Se agradece. Ah, estabas aquí. Pensaba que nos habíamos librado de ti. Voy a probar lo de la foto. Que es lo peor que puede pasar. A lo mejor me llaman de generado o algo. Pero bueno. Si vuelvo atrás en el tiempo se les olvidará. Que se me ocurrió siquiera sacar la foto. Hola, Tingle. No. De frente. La foto tiene que ser buena. Dentro de lo que cabe. ¿Cómo te va? Para un poquito el globo. No está bien centrada, pero más o menos. El Yeti Tingle. Yeti volador. Estupendo. Canción de volar. ¿Era tal que así? No. A ver, vamos a ver. No desafines. No era así. Bien. No se me ha olvidado. Bien. Ah, tiene que estar en el suelo. Solo funciona. Solo funcionan las fotos hechas en el pantano. Pues entonces me voy al pantano. ¿Qué más da? De todas formas. Hay un Tingle en la entrada del pantano. Solo tengo que recular un poco desde la estatua y hecho. Tingle está en todas partes. Veamos. Pantano del sur, definitivamente. Ya que estoy intentando entregarle la foto. A ver qué me dicen. Solo porque sí. Ah, el agua vuelve a estar hecha una mierda. Es como si no hubiera salvado el primer templo nunca. Y una cosa interesante de este juego. Es que podías volver a luchar contra los jefes. En el original no podías. En lo que hoy no estáis me refiero. ¡Caray! ¿Dónde está ese chico echado a perder? Ah, Dios. Un momento. Pero si tú eres el padre de Tingle. ¿Por qué quieres que le haga una foto a tu hijo? Sí, de verdad es que es su padre. Pero yo juraría que sí. Pitogramas, pitogramas, pitogramas. Toma. ¿Qué? Es mi hijo. Es su padre, de verdad. No recordaba. Lo estaba suponiendo. ¿Eh? ¿Sigue haciendo esa clase de cosas? ¡Qué humillación! Este chico es mi hijo. Con lo mayor que es, todavía tiene esas tonterías. Creo que lo llamé demasiado cuando estaba creciendo. Pero en verdad es que es un chico de gran corazón. Bien, gracias por darte tantos problemas. Esto es una pequeña muestra de mi gratitud. Ah, bien. Eh, bien. Oye, pues. Bien. Pero, ¿puedes hacerle algo a mi hijo en mi lugar? ¿Podrías pedirle un favor que deje de llevar esa ropa? Si yo lo intento. Pero es que no quiero hacerme caso. Nadie queremos que lleve esa ropa. Los calzoncillos rojos por debajo de la ropa, por encima de la ropa, solo le está permitido a Superman. Y porque a ver quién tiene huevos a decirle que es ridículo. Cuando le... Pues, no sé, a lo mejor no estaba bien centrado. A lo mejor, no lo sé. A mí me ha funcionado. Tengo una pieza de corazón. Mira que bien. Lo he conseguido. Así no tengo que dar un pateo tonto tampoco, ¿sabes? Eso es bueno. A ver. No desfases. Dame todas las rupias que puedas. Bueno, pues... Ya he hecho el pantano y quería hacerlo. El otro concurso... No sé si me van a dejar hacerlo ya. Voy a probar. Por probar no pierdo nada. No tengo flechas, pero a lo mejor me las recargan para el minijuego. Vamos a ver qué se puede hacer. El problema es que no tengo muchas rupias. Es lo malo de viajar en el tiempo, que pierda las rupias. A ver si la vieja me deja hacer la prueba del barco. Pero cuestará dinero. Dinero que probablemente con 5 rupias no me dé. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Hay que rescatar a la abuela otra vez. Creo que le van a... Creo que la voy a dejar morir esta vez. No se lo merece. No merece vivir. No puede que merezca vivir, pero no en este ciclo. No voy a rescatar a la abuela. O sea, no va a ocurrir. No esta vez. Lo del minijuego este... No lo podemos hacer ahora. Ya veré si lo podemos hacer en otro momento. Por ahora creo que no recuerdo... ¿Hay alguna otra cosa que se puede hacer rápido más que nos falte por hacer? Que yo recuerde... No. Todo ya... O iríamos al siguiente templo. O en la ciudad con las... ¿Qué máscaras tengo? ¿Qué máscaras tengo? La de seguir rastros. La de las hadas. Y esta ya lo ha hecho. Creo que la capucha de conejo... No recuerdo si había que dársela otra vez al... La capucha de conejo no te deshaces de ella. No se la tienes que dar al cartero esta vez. Porque te sirve a ti para correr más rápido. Entonces no recuerdo que más... Si tengo alguna cosa que pueda hacer ahora inmediatamente rápida de hacer. Me parece que no. Hagamos lo del boleto y ya está. Sí. Voy a... Voy a la ciudad. Voy a hacer lo del boleto. Y entonces... El siguiente día empezaremos un ciclo nuevo. Directamente entero. Eh, mira el cartero. Cartero... Hasta luego cartero. No me voy a meter ahí. Para nada. Mierda. Siempre. Siempre el... Cago en tu padre. Aterriza, aterriza. Con tu vídeo súper largo. La capucha de posar para conseguir 100 rupias. Bueno. Todas se pueden usar para algo. Todas las capuchas tienen su sentido. La mayoría de ellas te servían para completar algún minijuego del diario. Que no he mostrado el diario. Bueno, lo he mostrado pero solamente con los bomber que no tienen nada que hacer. Romani tiene event... O sea, aquí se muestran los romantes de la gente. Si te fijas, el primer día... De... Seis de la mañana a seis de la tarde. O sea, por la mañana... Si vas el primer día por la mañana tiene un evento. No podemos ir. Porque está cerrado el camino. Lo podemos abrir... Que... Color más feo han cogido para el fondo de abajo. Pero bueno. Vive en el rancho con su hermana mayor. Si venimos el primer día por la mañana, que aún no lo podemos hacer, podemos conseguir un evento, digamos. Luego habría que venir al final de la noche para otro evento. Luego habría que venir el segundo día por la noche para otro evento. Con la hermana mayor. Y así. El cartero, por cierto, tiene evento esta noche. O casi al principio de esta noche. Estas cosas probablemente varios días. A lo mejor varios live streams enteros. Esto alarga la vida del juego. Una barbaridad. Veremos cuáles son todos estos eventos. El tío de las bombas... Ah, no. Esto ya está hecho. Tiene una mascarica ahí. Eso es que ya está hecho lo suyo, me parece. No. Lo del final es que ya está hecho. Lo que... Ya hemos visto. Se ve como con una máscara verde. Lo de la felicidad o algo así. Y el ribete al final... La medalla al valor del final quiere decir que ya hemos hecho lo suyo. Entero. Lo de la derecha que está en rojo. Cuidado de la chaza de los pollos. Su cresta es espantosa. Oye. No juzgues a la gente. Aunque estos son los bomber. Los bomber no... Vale que... Está un poco entre ser humano y no ser humano. Pero no debéis juzgar a la gente. Por su aspecto. Los Gorman. Y más gente con la que luego iré hablando. El próximo día probablemente nos dediquemos a rellenar el diario a lo loco. Y ya veremos si podemos hacer alguna de las cosas. Yo por ahora me voy a dedicar a ganar la lotería. Que nos importe. Me voy a quedar campeando la puerta. Y tocando la canción de Que Pase el Tiempo. Perdón. Al revés. Vamos a ver. Ahora. He debido desafinar en alguna nota. Para mí lo más interesante era lo del diario. Lo del diario había un montón de posibilidades y de movidas. Y todos. Todos los habitantes del pueblo tenían alguna gilipollez que podías hacer para ellos. O si hacías alguna cosa para algún otro personaje. Te daban algo. O sea. Todos tenían algo. Estoy en la noche del primer día. Quiero comprobar si había lotería todos los días. Me parece que sí. Estamos abonando los boletos ganadores. Todos los días hay lotería. O sea que voy a hacerlo mañana por la mañana. Compraré un boleto al azar. Y veré cuál es el número ganador del segundo día. Así ya sé dos números ganadores. 10 a 1 que no voy a tener suficientes rupias. ¿Verdad? Voy a tener que ver al banquero. No le gusta que saque dinero. Pero por lo menos luego. Luego vamos a meter 50 rupias. Oye. Que no se queje. Ups. No. Cámara. No me cambies. Ven. Habla conmigo. Necesito. No. Depositar. No. Depositar. No. No me mires. No me toques. No confío en ti. ¿Cuánto voy a depositar? Nada. Lo siento. Se enfada si no depositas nada. Es que tengo prisa. Es ya a la hora. Déjame echarte un vistazo. Falso. Hippie. No sé cómo exponerte. Te haces mechas. Eres raro. De verdad quieres sacar 15 rupias. Quiero. Usarlas sabiamente. Espero que seas hijo, sobrino o algo del espadachín. Porque si no no me fío de ti. Por cierto. Me acabo de acordar de una cosa. Es de día. Vamos a comprar un boleto. Y en lugar de tocar la canción del tiempo. Voy a entrenar con... Ah, mierda. Tendría que sacar 5 rupias más. O una rupia más. Que esta es la oportunidad de comprar tus sueños. Paso 10 rupias. Elija 3 números y bla bla bla. 50 rupias para mí. Esta la voy a perder. 1, 1, 1. Por ejemplo. Esta noche me pasó. Cuenta con ello. El espadachín era esto de aquí. Voy a entrenar con el hippie espadachín. No sé por qué no me he acordado del hippie espadachín. Hippie espadachín. Eres cojonudo. Te adoro. Oh, qué adorable. Déjame tirar de tus grandes... Ah, las orejas. Las orejas. Lo siento. No estoy presentable. Ya estoy. Cuando mejores tus habilidades... Cuando mejores tus habilidades con la espada, naturalmente también mejorará tu mente. Con la luna acercándose en los últimos días ha aumentado el número de débiles y asustadizos. Pero cuando alcances el nivel de entrenamiento que yo tengo, no habrá nada que temer. Aprendiendo en este centro de entrenamiento tú también puedes conseguir una voluntad tan fuerte. Así que lo intentarás... Sí. Por una rupia de mierda. ¡Un principiante! No te metas conmigo. Enséñame tus secretos. Entonces antes de que saques tu espada te enseñaré lo básico del combate sin armas. Necesitaba... Necesité una espada para hacer esto. Pero el combate sin armas es una gilipollez. ¿Qué me estás contando? ¿Para qué me echaste el otro día? Estabas acojonado por la luna. Empecé con los saltos laterales. Tras pulsar Z para fijar el tronco. Pulsa A mientras mueves. Eso, izquierda y derecha. Inténtalo. ¿Qué es decir así? Lo siguiente es ataque rodando. Pulsa Z, bla bla bla. Hacia adelante empieza. Voltereta. Lo siguiente es esquivar. Hacia atrás. Si es que va a ser hacia atrás. Muy bien. Ahora piensa que ese tronco es un enemigo y practica tus habilidades con la espada. Primero el corte horizontal. Siempre te pulsa B. B. Lo siguiente es el corte vertical. Pulsa B tras fijar blanco con Z. No hay tronco. Ah, vale. Lo siguiente es la estocada. Pulsa Z tras fijar blanco. Mueve hacia adelante y pulsa B. Lo sé, me gusta apaguiscarle a la gente en las rodillas. ¿Vis qué? Y para acabar el ataque con salto. Pulsa A. Si esto ya lo sabía. Ni tan principiante, cabrón. Me siento estafado un poco. Bien hecho. No olvides lo que te he enseñado hasta ahora y no descuides tu entrenamiento diario. Ah, sí. Y puedes pulsar R para defenderte con tu escudo. ¿Sabías eso? Tal vez tendrías que haberme dado alguna lección de eso. Antes. Pero sí, ya lo sabía. Y bien. Cuando me jueces tus habilidades lo mismo que te he dicho antes. No, gracias. Pero puede que en el siguiente día intente el experto. A lo mejor me enseñan algo que no sepa. Como dar vueltas. Pensaba que me desbloqueaba alguna habilidad. Pero se ve que no. ¿Es de noche ya? No es de noche ni de coña. Toquemos la canción. Pensaba que pasaba el tiempo al entrenar con el hippie. Este tío es totalmente inútil. Espero que te dé una pieza de corazón o algo. Uy, perdón. Viajando en el tiempo otra vez. Te da una pieza, ¿no? Bien, por lo menos nos acabéis de salir de la nada. Pero bueno. ¿Qué número es el ganador? Vamos a anunciar los números ganadores. Su apuesta es 1-1-1. Hoy son 680. Block de notas. Y el juego vuelve a la vida. Ya. Bien. Puede que no me aproveche malignamente de esto. Mañana por la mañana. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. No te voy a sacar los puertos. Eh, hippie. Lo siento. Bueno, hippie. No me fío de ti. Yo creo que estás tú detrás de toda esta movida. Los banqueros siempre son los enemigos. Necesito 11 rupias. 11 rupias. Eso es. Ya sabes, hasta... Ahora del día existe una comisión de 4 rupias con su letrera de dinero. ¡Qué cabrón! Sabía que me ibas a empezar a cobrar comisiones. No me gusta tu estilo. Por la noche me cobra la comisión. Tengo un total de 149 rupias. Regresa cuando quieras, haz un depósito cuando abres un poco. Te estoy estafando en realidad yo a ti. Pero si no... Bien. Ya que estoy... Para terminar... Voy a hacer entrenamiento experto. A ver si me llevo una pieza de corazón de todo esto. Y luego le ingreso 50. Para que no se enfade. Uy, perdón. El juego. ¡Hippie! Cuando mejor es tu sabiduría es con la espada de tu mente. También mejora tu mente. Pensaba que me hubiese sido otra frase por ser la noche del mismo día. Pero no. ¡Experto! No le tengo miedo a nada. La lección para expertos es una sesión práctica. Como la de antes. Corta destronco usando técnicas de gran dificultad. Si lo logras hacer 30 puntos, o sea, perfecto. Te enseñaré todos los secretos. ¿Estás preparado? No, para nada. Pero bueno. Esto creo que me va a costar más de un intento. ¡Dios santo! 30 es perfecto, ¿verdad? O sea, que ya ni siquiera... Madre mía, se quedan de pie. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Bien. Intenté hacer antes lo de dar vueltas. Esto no tiene gran dificultad en realidad. Tengo que haber fijado. Lo que pasa es que ya no lo puedo hacer. Ya es imposible. Espero que me dé algún premio de compensación. Da vueltas a eso. Eso es. El ataque con giro nunca me sale cuando lo necesito. Vamos. El entrenamiento es insuficiente. Debes saltar más. Un momento. ¿Cómo que saltar más? Comienzas desde el principio. ¿Qué? ¿Qué? Pero... No me lo vas a renunciar, ¿verdad? Voy a tener que pagarte otra vez. Sí, no va a ocurrir hippie. Lo siento. Todos los hippies les gusta el dinero en este juego. Toma por culo. Ni hippies ni nada. Capitalismo. Tienes que fijarlos con zeta dentro de esta... Puta mierda. Tarde. Por lo menos conseguiré algo de dinero para compensar. A ver. Quiero viajar en el tiempo. Ya está. Tenía que fijar el blanco. Se me ha ido la perola. Amanezcamos en el día final. Por lo menos conseguiré el dinero del banco. Eso. Con eso ya me vale. Lo considero una victoria. El banquero y él tienen una vaca. Que interesante. Tienen que ser familia. Tienen que tener alguna estafa a montar. Estos hippies. No te puedes fiar de ellos. Quiero participar. Definitivamente. 7, 3, 4. No, no, no. ¿Qué os den? A todos. Ojalá se acabe el mundo mañana. Hijos de puta. Quiero cambiar mi número. Le he dado a uno de más. Pues no pienso volver en el tiempo hasta volver a hacer eso. Y por lo menos. Voy a sacar mis cuartos. Ahora que no hay comisión. Voy a sacar el dinero. No, este está entusiasmado. No lo vas a volver a ver. Que te folle en banquero. Voy a ver si por lo menos puedo hacer el minijuego este. Si, 1, 2, 3, 4. Y se pone un 5. Porque a veces le da como dos veces para arriba el mando. Tú. Háblame. Se extiende rumores de la luna. Sí, 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 sí. Voy a intentar tres veces esto. Quiero por lo menos algo. Quiero sacar algo de aquí. Quiero sacar algo en claro de esta movida. Esto no me ha dado tres puntos. Esto sin nada. Solo puedo hacer ataques con salto. Solo y exclusivamente ataques con salto. Fija la cámara, Link. ¡Qué buena cámara! Que está bien, bien. Ya no lo podía hacer de todas maneras. Solo puedo hacer saltos. Es lo único que puedo hacer. ¡Qué bien, fijamos! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Otra vez! ¡Hola! Quiero probar otra vez. La vergüenza me ha hecho salir. Es que lo de fijar no te puedes fiar. Porque no hace el salto hasta donde has fijado inmediatamente. Saca la espadarín. Saca la espadarín. Madre mía, fue ya. ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué has guardado la espada? Tocar el gong. 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 ¡Qué mierda de sonido, tritugón! ¡Me voy! Paso de todo. ¡Que te peten! Quiero completar esto. Ah, no, espera. No, no, no. No me habla si llevo orejas de conejo. Oye, Link. No toques canción. Le estoy dando a la... Una última vez. Si confío en el poder de la amistad seguro que lo consigo. ¡Joder! Porque como no saca la espada automáticamente... Lo ordena a todos. Matar al hippie. Hippie. Devuélveme el puto dinero. No me estás enseñando nada. Como no saca la espada automáticamente, tengo que sacar la espada. Y sacar la espada significa pegarle al aire. Pues no me voy de aquí sin la pieza de corazón. Ya se me han hinchado las narices. ¡Tú! Bastardo. Enfoca. Talla. Solo tienes un trabajo. Talla. Talla. Enfoca. Talla. Me cago en tu calavera. Talla. Enfoca. Talla. Hija de perra. Es que estás en pana. Hija mía. No me puedo fiar de ti. Putas hadas. No es la mágica. No me sabe que en el... Ok, no estáis nada más que los kokiris tuvieran hadas. Han tenido que buscar la raza más solitaria en la faz de Hyrule para convencerles de que sean sus puñeteros amigos. Solo sirven para una cosa. Enfocar a los... Enfocar a los objetivos. ¿Y los putos árboles que son inmóviles? Pues no. Mira que les cuesta. Yo le doy al Z, pero haz tu trabajo. ¡Yuuu! A la primera. A los números uno. Mágicamente han aparecido 80 rupias en mi monedero. Eso debe ser que no me ha costado... Me han dado dinero de lo bien que le he hecho. ¡Mmm! Impresionante. Tengo que darte algo. Toma. Un puto trozo de corazón. Increíble. Cuídalo. Aún no me has enseñado nada. ¿Sabes que vamos a morir todos? Te voy a echar la culpa nada más que a ti. Estafador. Si no estuvieras en una superficie ligeramente más elevada que la mía... Esto te estaría doliendo ligeramente. Todo lo que le pueda doler a un NPC. Me voy a colar. Me pienso colar. No, 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 no. No voy a intentar nada. O sea, ya no... Ya no... Lamentable, lamentable... Espera a que consiga subir ahí arriba. Sube Link. Sube Link. No, Link. Ponte las muchas de conejo y sube. Te están sacando los cuartos. O sea... Podrás jugar con todo el... O sea... Podrás tocarme lo que quieras, pero menos la cartera. Y esto me ha salido muy caro. Bueno. Por lo menos voy a volver a ingresar mi dinero. Y a llorar por la pérdida de pasta inútil de este episodio. ¡Háblame! ¿Qué quieres? ¿Necesitas algo? No, no. Eres gima. Da igual. Eras más o menos gip. Y ahora ya no sé lo que eres. Déjame echarte un vistazo. 19 rupias. Vaya. Pues sí que me fundió... Los ahorros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 180. Toma. Y guárdalas bien. Si vengo no me dejes sacarlas. No tanto esta vez. Mucho, muchísimo. Antes tenías más. 99 rupias. Qué triste ni a 100 llego. Bueno. Esto ha sido un fracaso. Así que viajemos en el tiempo otra vez al principio. Y pretendamos que nada de esto ha ocurrido. Puede que el próximo día sí que gane la lotería. Esta vez no. Otra vez será. ¿Cómo se viajaba en el tiempo? Espero no haberla tocado al revés. Como tengo costumbre de hacer. No sé por qué. Bien. Y volviendo en el tiempo otra vez inútilmente. Cortaremos aquí. Y no habrá más hippies. Ningún hippie más. Uh, vuelvo en el tiempo con la capucha de conejo puesta. Pues nada. Próximo día más. Hasta luego.